La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Okiroc, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 01800 681-1847 Así es, correo electrónico víctor arroba desvelado punto com Para que sigan enviando sus mensajes, historias y relatos Ya estamos listos para hacer un enlace hasta la ciudad de Lima, Perú Con Antoni Choi Un gran amigo, compañero, investigador del fenómeno OVNI y de muchos enigmas Y también conductor del programa Viaje a Otra Dimensión Que se escucha por allá los fines de semana a través de ¿Cuál es la estación que te escuchas por allá, este Antoni? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Tienes que estar aquí en desvelados punto com Un gran amigo pues de Amigo de Aventuras Hasta un temblor hemos pasado juntos Ya ves Bueno, la radio es Radio Capital Capital Todos los desvelados pueden escuchar a través de Capital.pe ¿No? En los sábados y domingos en la noche ¿No? Bueno, hora de Lima en la noche Claro, claro, para que te echen un vistazo Y escuchen pues también los casos muy interesantes Que siempre suceden en un lugar muy enigmático como es Perú Que me imagino todos los fines de semana Te llegan cosas interesantes, ¿no? Uy, Víctor, tú no sabes Nosotros en Radio Capital Déjame decirte Pertenece al grupo RPP Que es el grupo más poderoso Radial del Perú Ajá Uno de los más escuchados en Sudamérica Y sí, o sea Ya estamos por cumplir pues Ahora finales de agosto 500 programas Mira Ya entre poco vamos a cumplir 5 años en el aire Y hemos respondido cerca de 14 mil llamadas Telefónicas Y sí, lo que tú dices, Víctor Bueno, tú igual que yo pues tienes años en Radio Y sabes que La cantidad de información, de llamadas, de casos Que nos comentan los oyentes Sí Los cuales yo llamo los viajeros dimensionales Este, sí Es fascinante lo que pasa los sábados y domingos En las noches aquí en Lima, Perú, ¿no? Pues yo creo que eso es lo importante dentro de los formatos O de los foros Como el programa tuyo, el de nosotros Que pues damos oportunidad También a que la gente comparta sus experiencias Y cosas extrañas y raras Y fíjate que sale una nota Yo tengo aquí que la nota es de julio 19 de este año Uno de nuestros radioescuchas Subió esta información Que viene de Guatemala Donde menciona que una familia Pues vive El fenómeno que tú ya nos habías comentado También hace un tiempo atrás De los inexplicables incendios Esto es en una casa en la zona 5 Allá en Guatemala Y me vino a la mente inmediatamente Pues el caso que tú investigaste también Ya, este, ¿qué será? Dos años, ¿no? De esto Sí, claro Nosotros lo investigamos En enero del 2012 Déjame decirte, Víctor Que haciendo un recuento Pues de las investigaciones Que hemos realizado En este caso En el aspecto paranormal Es una de las que más recordamos Y una de las que más tristemente recordamos, ¿no? Porque fue un caso Que al final terminó mal, digamos, ¿no? Sí Sí, en este Bueno, la nota que nos llega de Guatemala Dice que el fuego ha destruido mobiliarios O sea, los muebles de la casa Ropa, telas, electrodomésticos Sin que las personas que residen ahí Pues encuentren una causa Que origine estos extraños incendios Llegaron los bomberos también Para, pues, ver cuál era La posible causa de estos incendios Y no encontraron absolutamente nada al respecto, ¿no? Entonces, a pesar de que la gente O la familia no quiere creer Que sea cuestiones paranormales Pues muy posiblemente sea algo muy parecido A lo que investigaste allá en Lima A principios del 2012 Sí, bueno, en realidad En realidad, Víctor Yo el otro día estaba revisando el dossier El archivo de este caso Y a pesar de que no ha sido Suficientemente divulgado En internet No sé, o las fotos Nunca han sido publicadas La información completa Nunca ha sido dada Este... Ha pasado el tiempo Y no solamente ha quedado De manera inexplicable Sino que tiene ribetes Que son inusuales, ¿no? Y además estremecedores, ¿no? Sí Esto que comenzó En esta casa Ubicada en las afueras de Lima Al sur de Lima Una zona llamada Atopongo Que en realidad ocurrió En noviembre del 2011 De una manera muy, muy suave ¿No? Los primeros ruidos Extraños ruidos Sonidos de pasos Sombras que se veían ¿No? Pero ahí empezó Poquito a poquito Como que dice la cosa Luego la gente Tiene que ser lanzada De sus camas Cuando ya empezó A ver las cosas mayores Y eso a lo largo De dos meses, ¿no? Por esto Noviembre Diciembre Ya la gente Era sacada Era lanzada De sus camas ¿No? Por los aires Este Ya A las cenas Libreros Muebles Era, se movían Este Mesas que se movían 180 grados Todo eso Era inexplicable Era estremecedor Pero ya Cuando Empezó el tema De encenderse Con fuego Los objetos Ya la cosa Cobró otro cariz ¿No? Claro Y además Fuimos testigos Estuvimos ahí ¿No? Presentes Delante de nosotros Víctor Empezaron a encender Las cosas Fue terrible Fue terrible Sí, sí Recuerdo que nos comentaste Y bueno Presentaste parte De la información Que De esta investigación Y sí Ha de ser algo Sobre todo Angustiante Para las familias Que viven en estas casas Ya no supimos En qué quedó este caso Que tú investigaste Qué sucedió Con la familia Este Se detuvieron los incendios ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate Y bueno Nosotros fuimos Con un nivel de investigación El cual es denominado Proyecto 33 ¿No? Proyecto 33 Fuimos Recuerdo que fue La primera visita que hicimos Fue el 13 de enero Fuimos con Nuestras cámaras fotográficas De video Unos detectores de energía Electromagnética Cámaras de hija roja Bueno Todas las cosas Para hacer nada Pero fuimos con dos Videntes ¿No? Y yo recuerdo Que ellos detectaron Fíjate Una cosa muy interesante Que de repente Son cosas que de repente Cuando te contesto La primera vez No lo subrayé mucho Y detectaron Una especie De un ser Una entidad Que a ellos Se les aparecía Fíjate Como un pequeño bebé Un pequeño niño De meses Este En el cual Pero que no era Definitivamente un niño Pero que era un ser Como un bebé Pero que Todo Codo carbonizado Todo quemado Y que de la cabeza Le brotaba Fuego Entonces Elidente Me acuerdo De mi equipo En esa época Dijo Esto es un ser Elemental Elemental de fuego Pero ¿Cómo había podido Llegar ahí? Era el funda Luego Lo que nosotros Nos llamó muchísimo La atención Fue cuando Las cosas se quemaban De adentro Hacia afuera Y yo fui testigo Y están Hay todos los videos Inclusive En Youtube Colgamos esta información Si ustedes entran En Youtube Ponen Casa combustión Espontánea Casa combustión Espontánea Van a ver Todo Lo grabamos En tiempo real Vimos Visto Como un No vimos Nosotros pusimos Un colchón Sí Un colchón nuevo Lo sacamos Del dormitorio Lo pusimos En las afueras En un patio No hubiera pasado Ni 20 minutos Cuando hemos salido El colchón había desaparecido Creíamos nosotros Cuando en realidad Lo que nos dimos cuenta Es que el colchón Se había quemado Totalmente Hacia afuera Y lo más increíble Víctor Que se había quemado Con un fuego Frío Porque No lanzó Humo No olía Quemado Y Estaba totalmente Carbino En 20 minutos Estaba totalmente Quedaban los fierros Los alambres Y cuando tocamos En En Los fierros Estaban Helados Ah ok Puedes explicar eso No era la ley De la física No es cierto Claro Claro Entonces estaba Completamente consumido El colchón Solamente quedaron Los resortes Los resortes Y de los resortes Estaban helados No Pero ya con eso Francamente Que eso pasó El 13 de enero Del 2012 Todo lo grabamos Te acordamos Como te digo En Youtube En canja de combustión Espontánea Pero lo que nosotros Dicimos el 15 de enero Me acuerdo Fue ya una cosa Ya atroz Víctor Porque Me acuerdo que El vidente dijo Se van a quemar Los perros Porque había unas mascotas Unos perritos pequeños Y Lo que nosotros vimos Víctor Fue De que de repente La mascota De la casa Un perrito pequeño Empezó a incendiarse Y entonces Menos mal Que habían Este Extinguidores Que habían puesto En lugares Estratégicos En la casa Y lo apagaron El pobre animal No se pudo quemar Solamente el pelaje No se pudo quemar Pero cuando vimos El pelaje No se te acordarás Inclusive te mandé las fotos Había una especie De garras Una especie de garras Como de fuego Que habían quemado Al animal Entonces yo me puse A pensar Una cosa que Bueno Dios mío Ojalá que eso Nunca ocurra Claro Yo decía Si estas entidades Quieren quemar La casa Los individuos Los enseres Los muebles Y empezaron a quemar Seres vivos O sea un perrito Podían quemar humanos Es ahí que nosotros Tomamos la decisión Víctor De retirarnos De la casa Nosotros enviamos A un sacerdote Exorcista Uno de los más conocidos Aquí en Lima Porque nos ha acompañado En muchas aventuras Déjame hacer la pausa Antonio Y ahorita nos comentas Que fue lo que sucedió Cuando llegó El exorcista En un dado caso Que podía haber sacado Esta entidad Regresamos con más Del programa De los desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Ok y ok Continuamos aquí En el programa De los desvelados Transmitiendo en vivo Y en directo Desde las montañas Rocayosas Aquí en el estado de Utah Para todos ustedes A lo largo y ancho De la Unión Americana Partes de la República Mexicana Por supuesto Las líneas telefónicas Ya conocidas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 El correo electrónico Víctor Arroba Desvelado Punto com Para que sigan enviando Sus mensajes Historias Y relatos Continuamos con Anthony Choy Está con nosotros Anthony Choy Desde Lima Perú Comentamos este extraño Caso investigado A principios del año 2012 Anthony Nos estabas comentando Entonces que llevaron Uno de los mejores Exorcistas que hay Ahí en la ciudad Bueno en realidad Tú sabes La iglesia católica Se cuida mucho Del tema De la posesión De monídicas Y enviarse Esos notos Exorcistas Claro En Lima Solamente hay Tres sacerdotes Que están autorizados Para hacer este tipo De procedimientos La familia Desesperada Porque nosotros Fuimos en un plan De investigación Nosotros fuimos convidentes Fíjate que en otras ocasiones Habían funcionado muy bien Se habían liberado Casas Y lugares Con mi equipo Y hemos tenido éxito Pero déjame decirte Que este caso Debo admitirlo Tuvimos un No pudimos Digamos Liberar a esta casa Así que Sabiendo nuestras limitaciones Recurrimos a un exorcista El padre Ángelo Que es un conocido Exorcista Aquí en Lima Creo que Su trabajo Lo realiza de una manera Muy perfil bajo No sale Como si Que son para nada Bueno Lo que yo sé Que en la familia A través de nosotros Se comunicó Bueno Con el padre Él fue a la casa La ocultó Inclusive tuvo el apoyo De una comunidad De oración Un grupo De unas 13 14 señoras De botas Sí Que ayudaron En los restos En las oraciones El día que él estuvo Estuvo durante Más o menos Un mes En lo cual Les iba dos veces A la semana Nosotros lo acompañamos Hasta la primera semana Y ahí recuerdo Que ya por razones De trabajo Ya nos alejamos Un poco del tema Y luego me enteré Que fue terrible Porque Tanto el padre Como las señoras Que estaban Acompañando Subieron ataques Le lanzaban Clavos De metal Y nadie salía De donde salían Piedras Nadie salía De donde salía Inclusive había un Rosario De una Me parece Un efigie De nuestro señor Creo que estaba En la pared Y éstas se las lanzaron A ellos Y lo que sé Es que poco a poco Ellos iban siendo Arrinconados En lo que había sido En una habitación Luego fue aumentando Otra habitación A diferentes habitaciones Curiosamente Fíjate Víctor Es una cosa Que de repente No te comenté En esas casas Se dedicaban Era una lavandería Se dedicaba A lavar ropa Sí La lavandería Estaba a cargo De una De una de las hijas La hija mayor Que tenía problemas Con toda la familia Toda la familia Vivía en esa casa Curiosamente Toda la casa Se fue quemando Se fue quemando Totalmente Y nunca Nunca Llegaron a tocar La lavandería La familia Al final Lo que yo supo Fue que ya El tratamiento Bueno No pudo hacer nada más Se retiró Inclusive nosotros Fíjate Porque es muy importante Este tema Por la posición De la ciencia Nosotros no comunicamos Con el mayor Investigador de incendios De acá del Perú Que es un Comandante De la compañía De bomberos Voluntarios de Lima Ok Es un investigador De siniestro Él es un experto Que cuando hay Un incendio Él va y se da cuenta Si ha sido provocado O no provocado O etcétera Sí Bueno Nosotros lo citamos Al señor Él al día siguiente Iba a ir con nosotros Para constatar Acerca de este Inexplicable caso Porque los mismos Bomberos de la zona Estaban aterrorizados No explicaban Al igual que El caso de Guatemala Fíjate Claro No entendían Cómo se originaban Los fuegos Y lo que pasó Fue de que El equipo De expertos Nunca Llegó A la cita Que nosotros Havíamos tenido Cuando nosotros Habían apagado Los celulares Entonces yo creo Que ellos sabían De que lo que iban a encontrar No solamente Era inexplicable Sino que iban a poner De repente en riesgo Sus carreras Como profesionales Del fuego Digamos Claro Y es un poco Pues a veces La poca colaboración Que hay De la ciencia O de los expertos Que ante esos eventos No solamente Saben ellos Que son reales Sino de repente Se tiran para atrás Y no quieren asumirlo Digamos Pues de qué sirve El conocimiento Que ellos tienen Si no lo quieren aplicar ¿No? Y lo más importante Que si no llegan A encontrar Pues una respuesta Tendrían que decir eso ¿No? Simplemente no sabemos De dónde viene esto ¿No? Así es Sí, sí Oye Qué impresionante Ajá Entonces esta Esta familia Fue arrinconada Hasta que ya No pudieron más No pudieron más Y tuvieron que abandonar Su casa En medio de lágrimas Porque era Una casa Era su única casa Son familias Humildes Pobres Que no tenían Pues dónde mudarse Claro Lamentable Tuvieron que mudarse Alquilar En otro lugar Cerca de ahí Pero hasta donde Yo tengo entendido Porque ya hace como 8 meses Que ya no pasa por la zona Son un poco alejadas De Lima Este Tengo entendido De que La lavandería Sigue funcionando En un cuartito pequeño Nunca se metieron Con la lavandería Nunca se metieron Con la hija mayor Y nunca No sabes por qué Se originó esto Hay muchas hipótesis Nosotros exploramos Muchos hipótesis Porque había Una chica adolescente Que le gustaban mucho Esos temas Y había la posibilidad De que Tú sabes A veces Los fenómenos Poltergeist Se originan Por la liberación Una energía De muchachos Muchachos jóvenes En plena pubertad Claro Sexual Digamos Esa posibilidad Esa posibilidad Exploramos Luego había la posibilidad De que Adentrando en temas Un poco ya paranormales De que Esta mujer Esta hija mayor Tiene una señora Con dos hijos Había hecho Una especie De Pacto O una especie De acuerdo Con un brujo De la zona Para apoderarse De la casa Y para eso Habían liberado Habían abierto puertas Dimensionales Para que entren Estas entidades Porque lo curioso Fue de que Como te digo La familia se retiró Todo se quemó La casa estaba abandonada Salvo La parte De la lavandería Y eso Era como un enigma Ahora Lo que tú mencionas De que si era un ser elemental El elemental del fuego Posiblemente La lavandería Pues Corresponde Al agua ¿No? Posiblemente Por eso Es que no se metió En ese lugar Sí En realidad Además Es una cosa Es una cosa Muy extraña ¿No? Nosotros decíamos Si alguna Parte de la casa Tenía que quemarse Tenía que ser Sobre todo La lavandería Porque había Mucha ropa Para quemar Claro Había muchos Líquidos Inflamables ¿No? Pero nunca Pasó nada ¿No? Yo recuerdo Que en los primeros días Que fuimos a investigar Yo metí mi auto Dentro del patio De la casa Y entonces El vidente Me dijo Antoni Retira su carro Porque Lo van a atacar Eso me dijo el vidente Entonces yo me Obediente Lo saqué De la casa Y a los pocos minutos Está grabado además El lugar De mi auto Empezó a encenderse ¿No? Entonces sí Había un direccionamiento A mí me parecía De que había una Una inteligencia Macabra Detrás de todo De qué naturaleza La desconocemos Este Que más o menos Direccionaba todo Como para que la familia Se fuera del lugar Y lo lograron ¿No? Claro Claro Bueno Acuérdate que este fenómeno Ha ocurrido por ejemplo En Italia ¿No? Y tampoco han llegado Llegaron a una conclusión En el 2007 Y este era todo Un pueblo No muy grande Pero una población Que estaban experimentando Estos fuegos Este Repentinos ¿No? Después vino El caso tuyo Salió otro en Colombia Y ahora lo de Guatemala Y bueno Pues hasta la fecha No sabemos Ahora sí que a qué Achacarle este fenómeno ¿No? Ahora mira Fíjate En realidad El tema de la combustión Espontánea Es un tema muy interesante Dentro de los fenómenos Paranormales Y siempre sería achacado Al tema de Las personas que Se combustionaban De manera espontánea Seres humanos Digamos ¿No? Sí Y dentro del diálogo Que nosotros tuvimos Con este jefe de bomberos Que al final Se arrepintió De la investigación No quiso acompañarnos más Este Él no confesó De que en Lima Sí había ocurrido Un caso de combustión Espontánea De una señora Que se prendió Fuegos Siempre el tema De adentro Hacia afuera Pero que ellos Lo han guardado Con mucho anonimato No han querido revelar Ni nombre Nada por Sí Familia ¿No? Pero sí En Lima Ha ocurrido Un caso de combustión Espontánea Por ejemplo También Sí Y lo curioso Es que como tú mencionas O sea el fuego O la energía Comienza de adentro Hacia afuera Como si fuera El efecto Del microwave ¿No? Del microondas Sí Esa es una cosa Y lo otro Que yo fui testigo Está el video En YouTube Casa de combustión Espontánea Que francamente A mí me dejó Helado Es esto De que en 20 minutos Se quemara Todo un colchón Muy grande Sin haber humo Sin haber Este Olor Y solamente Estaban como Dices Los resortes Y en el centro De esta estructura Metálica De resortes Había una pequeña Llamita Tú y yo Toqué Toqué Los resortes Y no solamente No estaban calientes Digo No estaban fríos Estaban helados Yo entiendo Que para poder Quemar una estructura En 20 minutos Tendría que haber tenido Una temperatura Muy alta Digo yo Un horno Siderúrgico De tratamiento De acero Claro Pero además Eso hubiera dejado A un tipo de restos Estaban totalmente Limpios Los resortes Eso ya configuró A mí Víctor Que esto No tenía Un origen Natural Natural Déjame hacer la pausa Antonio Y nuevamente Regresamos Con Antonio Y Choy En esta noche En el programa De los desvelados La conexión directa Con Víctor Camacho Es 562 904 4822 Desde México 01800 681 1847 Continuamos Con más Perfecto Seguimos aquí En el programa De los desvelados Un saludo muy especial Para todos ustedes En casa En el trabajo Manejando No sé Donde quiera Que se encuentren Gracias mil Por dejarnos Acompañarles Líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 562 904 4822 De la República Mexicana 01800 681 1847 Así es El correo electrónico Víctor Arroba Desvelado Punto com Continuamos Con Antonio Choy Está con nosotros Vía telefónica Desde Lima Perú Antonio ¿Te encuentras ahí? Sí Acá Víctor Acá Acompañando A todos Los desvelados A todos Los desvelados Fíjate que Supimos Sabemos De que estuviste En la última audiencia Ciudadana Que se celebró Allá en Washington En este año Platícanos ¿Qué hubo? ¿Cómo estuvo el ambiente? ¿Qué información se manejó? ¿Qué nos comentas Al respecto? Bueno Tú sabes Víctor Que yo Más que todo Soy un investigador Del fenómeno OVNI Si de repente He ampliado Mis intereses Al tema Paranormales Porque yo creo Que sí Hay mucha conexión Entre esos otros temas Con el tema Del fenómeno OVNI Pero lo mío es La investigación Ufológica Y bueno Déjame decirte Que para mí Fue un honor Un placer Haber sido invitado A ser parte De un grupo selecto De 44 personas Invitadas a Washington D.C. Y a exponer No en cualquier auditorio Sino en el National Press Club El Club de la Prensa Nacional Que es el autobús político Más importante de Washington Y es una cosa Muy interesante Y eso a mí Yo lamento mucho Víctor Que en las esceras Latinoamericanas El público hispanoamericano No estoy enterado De este tema Porque yo creo Sin lugar a dudas De que lo que sucedió De 29 de abril Al 3 de junio De este año Ahí en Washington En lo que se llaman Las audiencias ciudadanas Las citas ingenieras Organizadas por Steve Bassett Él es formado De un grupo Se llama Paradigma Y de un grupo de investigación Fue el poner Por fin Los pantalones largos A la ufología Y bueno ya Hay tanto de OVNI Se habla mucho Se sale la atención Pero ¿Qué hay de verdad En todo eso? Claro Entonces fueron invitados Políticos Mira estaba El ex ministro de defensa Paul Gellier Es el primer Político de la OTAN De la Mato Que se ha atrevido a hablar Estaba Bueno Nick Pope El asesor del ministerio de defensa Había militares Había gente de inteligencia ¿No? De la comunidad de inteligencia Que habían trabajado Cuando digo inteligencia Estamos hablando de la CIA ¿No es cierto? Y por el estilo Sí Estaba 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 en el astronauta Elgan Mitchell Uno de los Sextos hombres A empezar la luna Y mira Yo te puedo resumir En lo siguiente Bueno Y tú invitado yo Para mí es un honor Porque yo trabajé Tú sabes Como investigador principal De la oficina OVNI De la Fuerza Aérea del Perú Y yo creo que Todo lo que se escuchó Asombroso Lo que se oyó Y que el público latinoamericano Y hispanamericano No conoce No sabe Yo creo que puede resumirse en esto Como nosotros Durante cinco días Desde las nueve de la mañana Hasta las cinco de la tarde Expusimos toda la información Que teníamos Estaba Stephen Grier De The Scrooge Project Etcétera Ante cinco Ex políticos Cinco ex congresistas Norteamericanos Un senador Y cuatro congresistas Políticos muy Muy respetados Dentro de De la comunidad política De Washington Y ellos Al primer día Nos dijeron Que Y habían entrado Con una actitud De escepticismo De ver Bueno pues Vamos a ver Qué es lo que Van a hablar estos señores Pero Al quinto día Víctor Cuando terminó Todo lo que La información que hubo Ellos nos dijeron Que tenían dos sentimientos Uno de asombro Y el otro De De enojo De mucho enojo Sí Asombro Porque ellos No conocían La cantidad de información Que había Con respecto A que A una verdad Que ya no se puede Ocultar más Con un dedo Que no solamente No estamos solos En el universo Sino que ellos Nos acompañan Que están con nosotros Que interactúan En nuestra sociedad Pueden estar caminando En cualquier calle De Salt Lake City En cualquier calle De Los Ángeles En cualquier calle De Lima Ya están entre nosotros Y la cuestión De enojo De mucho enojo Era Porque ella me decía Mira doctor Choi Dijo uno de los congresistas Del senador Mike Gravel Sí Aquí ya no es una cuestión De ciencia ficción O platillitos O enanitos verdes Es una cuestión De derechos humanos La carta De las Naciones Unidas La Declaración Universal De Derechos Humanos Dice Que todo ciudadano Tiene derecho A la verdad No es cierto No pero pues Ahí si torció el asunto Nunca te dicen la verdad Ni te la van a decir Embargo de la verdad Mi querido amigo Acá hay una La libertad Se ha privatizado Hay un embargo De la verdad Y que ellos decían ¿Cómo es posible Que al pueblo Al ciudadano Se le haya ocultado Durante más de 66 años Estos hechos Fíjate Visto Nosotros estamos A cuatro cuadras De la Casa Blanca Y ¿Tú crees Que salió alguna noticia En la CNN En la ABC En NBC Digo yo En Washington Post En New York Times Ah no Si salió una noticia Fíjate En un periódico De Washington Diciendo esto Cinco congresistas Reciben 25 mil dólares Cada uno Para escuchar A creyentes de hombres Andale Ajá O sea ¿Cómo enfocaron La figura ¿No? Si la agarraron Por otro lado Ah sí Yo la verdad Yo te digo una cosa Víctor Yo ven investigando El fenómeno OVNI Hace 14 años Pero Este 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 Participar Y escuchar Lo que escuché Y conversar Yo he conversado Con militares Norteamericanos Pilotos De guerra Pilotos Que aman A su patria ¿No es cierto? Y yo les miro a los ojos Y sé que están diciendo La verdad Cuando me dicen Que han visto Un 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 objeto Que tiene El tamaño De tres estadios Juntos O cuando Otro Otro me dice Que ha visto Una nave Que se movió A la velocidad De diez veces La velocidad Del sonido O cuando Otro Otro Este Otro Dos Militares Norteamericanos Me contaban Con lágrimas En los ojos Me decían Doctor Choi Nosotros estuvimos En el Incidente De Ben Waters ¿No es cierto? En Raymond Shaw En Forrest Que fue Un Estresaje De un OVNI En una base Inglesa Pero en una base Norteamericana En Inglaterra Y me decían Mire Doctor Choi Nosotros tocamos El objeto Y Actualmente Estamos enfermos De cáncer Los dos Y el problema Es De que Les han quitado El seguro Y no les quieren Dar las historias Clínicas Cosas de ese tipo El aspecto humano Claro Gente Que estaba muy 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 Preocupada Muy Defeccionada Y la verdad Que yo vi ese ángulo humano Y yo prácticamente Me emocioné mucho Este Víctor Con todo lo que Escuché y pasé Allá en Washington Pues lo importante Digo es que se siga Haciendo Se siga realizando Para ver Quién Quién gana ¿No? En este caso Quién se cansa Primero Ellos de De ignorar El fenómeno O en este caso Pues los ufólogos En poder seguir Compartiendo la información Que se está Se está investigando Pero Pero bueno Ojalá que algún día ¿No? Sobre todo Los Estados Unidos Pues acepte La existencia Del fenómeno OVNI Y sobre todo La acepte A nivel Este Mundial ¿No? Como lo han hecho Ya varios países Sobre todo En Ciudad América Que sus fuerzas armadas Pues están directamente Este Investigando Lo que es este fenómeno Bueno Lo que pasa también Es que Yo creo que Mira Fíjate Ya llega un momento Un nivel Mi querido Víctor Que ya Ya ni siquiera Depende De los ufólogos De los investigadores Lo que pasa Es que es una Tan contundente Tan vasta Y tan difícil De manejar Que ya no Ya no depende Ni de los ufólogos Ni dependen De nuestros líderes Políticos mundiales No dependen Ni los líderes De China De Rusia Y Estados Unidos Que se han puesto De acuerdo Para ocultar Este tema Ya no se puede Ocultar más Mi querido amigo O sea Es una realidad Tan contundente Que lo que Uno que va a tener Que pasar Es que vamos Que vamos a tener Que adaptarnos A los nuevos hechos ¿No? Así como cuando un niño Los padres están preocupados De decir ¿Cómo le voy a decir A mi hijo Cuando se entere De que no existe Santa Claus O el ratón Miguelito ¿No? O el ratón Pérez ¿No? Los niños Sobreviven Crecen Se adaptan Y siguen adelante Igual la humanidad Tiene que adaptarse A estos nuevos cambios Así que quiera ocultar Esta realidad Ya no se va a poder Ocultar más Ni que no La cantidad De China Están aumentando A nivel mundial Claro Está hablando más Del tema Ya por más Que los departamentos De seguridad Y de inteligencia Quieran ocultarlo No depende Ni de Anthony Choi Ni de Víctor Camacho No depende De Steven Greer Esta es una realidad Que está por encima Del manejo humano Y lo único Que nosotros Como civilización Lo que tenemos Que hacer Es lo mismo Que siempre hemos hecho A lo largo de todos Estos milenios Adaptarnos a los cambios Y seguir adelante Claro El que no evoluciona No se adapta Se extingue Como los dinosaurios Anthony El tiempo se nos ha ido Pero como pueden Los desvelados Entonces Escucharte Enviarte algún mensaje Alguna información Interesante Bueno En primer lugar Víctor Para mí es un gusto Escucharte a ti Mi querido amigo Amigo de tantas aventuras A ti A Gladys Y sobre todo A tus oyentes A todos los desvelados Y simplemente Me pueden escuchar Los sábados y domingos De 8 a 11 de la noche Hora de Lima En capital.pe Capital.pe Los sábados y domingos De 8 a 11 En el programa Viaje a Tres Dimensión O escribirme ¿No es cierto? A OmniPeru 333 Arroba Yahoo.com Omni Es como objeto Valor no identificado OmniPeru Tres veces tres Arroba Yahoo.com Y simplemente Como siempre le digo Pues expandir sus conciencias Abrir sus corazones Y sobre todo Vigilar los cielos Mi querido amigo Muchas gracias Anthony Por estar con nosotros En esta noche Anthony Choy Experto Investigador del fenómeno Omni Conductor del programa Viaje a otra dimensión En el programa De los desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Más historias como estas 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 Gracias.